La verdad que cuando el presidente Lucio me hablaba y me comentaba de este proyecto y esta iniciativa de venir a visitarnos a presentar esta obra que ya había comenzado y que la pandemia obviamente nos frenó, la verdad que fue una alegría porque bueno, estamos convencidos que la conectividad es el elemento que hoy nos está permitiendo están conectados con el mundo y quedó metido en la pandemia que la no presencia en el colegio a muchos les permitió estar conectados con la parte escolar y a otros no. Entonces este esfuerzo que hace la cooperativa de poder llegar a todos los barrios de Río Tercero va a generar esa igualdad que siempre hablamos. Bien, hoy representados también con la escuela, con las distintas instituciones que funcionan en este barrio y que también se benefician de esto. Sí, recién saludaba ahí a la directora de Educación y a la directora de la Escuela Manuel Belgrano, a la Caragoni y la verdad que no solamente en la parte escolar se ve beneficiado, nosotros tenemos una salita asistencial que también se ve beneficiada con el internet, con la fibra óptica, tenemos un equipamiento técnico que hoy los estudios se hacen vía CD, ya no hay más placas de radiografía y eso genera también la conectividad entre la salita y los médicos de distintos centros de salud de la ciudad o de la provincia de Córdoba poderle enviar rápidamente los informes y los estudios a los profesionales.